Amigos con Derecho, es el título del nuevo tema musical en colaboración del trío mexicano y del cantante colombiano, al parecer ambos unirán sus talentos para dejarnos un nuevo tema que será un bombazo en la música internacional. Si bien es sabido que esta semana ha sido una llena de sorpresas, ahora se confirma el dueto entre Reiki y Maluma, esto se confirmó a las 11 de la mañana del viernes con una foto colgada por la página oficial del trío de Tijuana, Baja California. Esta semana Reiki nos sorprendió con al revelar una colaboración con otro colombiano, el cantante del momento Sebastián Yatra, con quien revelaron una foto similar y en donde decían que llevaban tiempo tratando de hacer este acercamiento. Otra de las sorpresas de Reiki es que todo parece indicar que también se acerca una colaboración con el grupo de K-Pop Super Junior, esta noticia dejó congelados a los fans de este estilo musical de Asia pero que al parecer les fascina la idea de ver a ambas agrupaciones juntas. Por su parte Maluma, será uno de los cuatro jueces de La Voz México 7 junto a Anita y a Carlos Rivera, quienes han destacado lo feliz de estar participando en este proyecto televisivo de alto impacto. Con esta sorpresa de colaboraciones se espera un resto de 2018 con muchos temas y colaboraciones nuevas como lo serán Reiki Sebastián Yatra, Reiki Super Junior y Reiki Maluma.